Música Chicas, aquí les traigo una nueva manualidad muy facilita de hacer Para estas fiestas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja para adornar nuestra casa Es una manualidad muy linda, es una flor de Navidad muy facilita de hacer Ahí están pasando todos los materiales que necesitamos De todas formas se los dejaré en la cajita de información Y ahora les voy a explicar más o menos el paso a paso, ¿vale? Bueno, vamos a tener unos moldes de pétalos, unos más grandes y otros más chiquititos Vamos a cortar unos 5 o 6 pétalos conforme queramos nosotros el porte de la flor Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner en un extremo de cada pétalo un alambrito, silicona caliente Y vamos a pegar un alambrito de unos 10 centímetros De esos alambres que son bien fáciles de manejar, que se doblan fácil Para las manualidades, ¿vale? Vamos a pegar en el extremo, vamos a hacerlo con los 10 pétalos Los 5 pequeños y los 5 grandes Y vamos a hacer también lo mismo con nuestras dos hojitas Para nuestra flor de Navidad Vamos a pegar el alambre, que este va a ser, semejar como un tallito Un pequeño tallito y que de estos alambres nosotros vamos a poder Después fijarlos en nuestro palito de brocheta Ahora con la pistola de silicona vamos a dibujar Para dar como un relieve, una especie de, como si fueran estos hilitos que tienen los pétalos Y las hojas a cada una, a los 10 pétalos y a las dos hojitas Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a hacerle como un relieve con nuestra pistola de silicona Que queden bastante gorditos y levantaditos para que luego se noten bien Vamos a hacer el dibujito en cada una de ellas Luego lo que vamos a hacer es darle el brillito Que es tan característico Vamos a poner cola fría, con un pincel, con nuestro dedito como queramos Por todo alrededor del pétalo y de la hojita Vamos a poner bastante para que se quede pegada nuestra purpurina Luego vamos a ir vaciando purpurina Poquito a poco por toda la hoja Vamos a retirar el sobrante Y luego vamos a seguir haciéndola una a una Este es un trabajo que tarda un poquito Pero de verdad que es muy bonito de hacer Muy entretenido Solo que uno queda como arbolito de navidad Llena de brillitos por todos sitios Así que les recomiendo que usen una ropa que no se vayan a poner después Porque quedan con brillos por todos sitios Bueno, aquí estamos haciendo nuestra hojita de navidad De nuestra flor de navidad Le estamos poniendo purpurina verde Para que vean lo linda que queda Botamos el sobrante Luego este lo podemos ir retirando Y ocupando para las próximas Aquí lo que me pasó es que pensé que estaba grabando Y la verdad es que no Y me di cuenta cuando ya llevaba puesto Varias pétalos en nuestra florcita Esto es un palito de brocheta Y vamos con cinta De esta que es que trae pegamento por un lado Vamos a ir pegándolos Poniéndolos con el alambrito Y los vamos a ir rodeando con el Con la cinta adhesiva de color verde Y vamos a ir acomodándolo uno al lado del otro Así no importa como vayan quedando Porque luego como tiene ese alambre Para moldearlo Los vamos a ir ubicando Moviéndose un lado hacia otro Conforme queramos Aquí ya estoy poniendo La hojita La estoy metiendo por ahí entre medio Y la afirmaré con la misma cinta Y aquí estoy poniendo la otra hojita Y la afirmo con la cinta adhesiva De color verde Son unas cintas especiales para forrar Y así vamos a hacerlo Y hemos hecho con todas las hojas Ah, y en el centro lleva unas pelotitas De estas que son para hacer collares Y todo, esas cositas así Y las he puesto Ahí está el palito de brocheta Mostrándolo Y las he puesto en el centro Con un poquito de purpurina dorada Ahí vamos a forrar con esa cinta Nuestro palo de brocheta Para que no se vean los alambritos Y lo terminaremos de forrar Aunque este palito no se verá Porque lo pondremos en un jarrón En un florero Bueno, para decorar una esquina De nuestra casa Nuestra mesa de navidad Y bueno, y ahí está nuestra flor de navidad Nosotros podemos hacer del porte que queramos Más pequeñas, más grandes Las que quieran Para adornar las partes que quieran de su casa Y también se pueden hacer de otros colores Nuestras lindas flores de navidad Y ahí están chicas Espero que les haya gustado Lo he hecho con mucho cariño para ustedes Muchos besitos Las quiero mucho Cuídense mucho Chao, chao Chau 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 Gracias.